¡Que empiece el castigo hasta que reniegue de su dios! ¡Que se arrodille ante el agón! Te lo ruego, dame fuerza, señor. ¡Cree que estás demasiado puta! ¿Qué hable ahora? ¡Sostiene el templo! ¡Esto es peor de lo que yo me imaginaba! ¡Ese hombre está loco! ¡Mira, Sarán! ¡Ese es el buco más divertido que he visto! ¡Mira! ¡Se ha movido! ¡La columna se mueve! ¡Ha hecho saltar la piedra! ¡Ese hombre tiene las fuerzas del demonio! No. Las fuerzas de Dios. ¡Poderoso vagón! ¡Sé más fuerte que él! ¡Adelante, quítalo de ahí! Mis ojos vieron ya tu gloria, señor. Muera yo aquí con todos mis enemigos. ¡Matadle! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!